¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro culito, pero al final no te resultó. ¿Qué pasó? Ahora la vuelta se te cayó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro culito, pero al final no te resultó. ¿Qué pasó? Ahora la vuelta se te cayó. Bebé, luché por ti y siempre estuve pa' lo nuestro. Pensando en ser feliz y termino siendo lo opuesto. Pelea y discusiones todos los días, el mismo estrés. Lo siento, mera mami, y todo eso me cansé. De todas mis acciones buenas, ninguna notaste. Tan solo una mala.